Saludos mi gente, que alegría estar con ustedes nuevamente en el programa, esperando que le estén pasando bien y que tanto los que nos ven a través del canal 13 por las redes sociales y también los que nos escuchan a través de Radio Paz 810 AM estén listos para este programa que tenemos hoy, siempre todavía uniéndonos y orando por toda esta situación que están viviendo nuestros hermanos y hermanas en Ucrania. Así que no perdamos eso de perspectiva, tenemos que seguir pidiendo por el fin de ese conflicto y por la protección de todos ellos. Sabemos nosotros acá que estamos ya en la cuaresma y una de las cosas que tenemos que quizás pensar es cómo nosotros podemos vivir este tiempo de cuaresma. Sé que sabemos que son esos 40 días de la purificación y pues buscamos la manera de buscar medios concretos en los que como iglesia, como seres humanos podamos caminar para vivir esta dinámica cuaresmal y sobre todo pendiente a lo que es esa vida de oración. No importa lo que hagamos, si no tenemos la oración, miren, es como si no hiciéramos nada. Tenemos que empezar a buscar esa manera y aprovechar este tiempo para ese encuentro con Dios. Y hay diferentes prácticas que pudiésemos utilizar en la cuaresma y de hecho la iglesia nos las propone para que nosotros podamos tener un mejor provecho de este tiempo. Una de ellas es la caridad, que tiene un lugar primordial también en lo que es el tiempo de cuaresma. Y de hecho, San Juan Pablo II nos llegaba a expresar en algún momento que la caridad debe vivirse de una manera bien especial, particularmente, escuche bien, con el que tenemos cerca. Porque a veces somos muy caritativos con el que está afuera y cuando hay que ir a otros países, pero a veces con el que tenemos en casa, a veces eso se puede ir. Oiga, hay que vivir esa caridad en concreto allí con las personas con las que nos movemos, con las que vivimos, para que así poco a poco se pueda ir construyendo junto con esa persona que tenemos cerca. Tenemos que buscar esa manera de vivir esa experiencia y una coherencia de vida, una coherencia de lo que estamos promoviendo y de lo que estamos viviendo en nuestro caminar. Otra de las cosas que podemos hacer también es vivir desde la fe. Todo lo que vayamos a hacer, hacerlo desde la fe, de forma que podamos darle sentido a cada paso que estamos viviendo en ese vivir cuaresmal. Que podamos arrepentirnos de los pecados, ir a la confesión. Sé que muchas personas a veces usan, de hecho, hablando con varios hermanos sacerdotes, me dicen que este miércoles de ceniza, aún con las limitaciones que tenemos todavía de aforo, pues en mi caso, yo tuve que, no solamente se llenaron dos misas, tuve que añadir una tercera adicional para poder tener a la cantidad de gente que estaba llegando a las misas el miércoles de ceniza. Sabemos que hay varias circunstancias, empieza la cuaresma, hay un conflicto bélico que está por ahí en camino y eso como que la gente rápido empieza como que medio a temblar, ¿no? Pues mire, vaya buscando cómo reconciliarse con el Señor, los sacrificios que hagamos, pero esos sacrificios que sean de verdad sacrificios y que, como comenté en una ocasión, o sea, de que vale que no comas carne, si al fin y al cabo te vas a estar comiendo el mundo por delante, comiéndote a la persona que tienes delante hablando mal o lo que fuera. O sea, tenemos que esos sacrificios hacerlo, pero con un sentido coherente desde la fe y acompañado de la oración. Si eres de los que hace tiempo que no te acercas al templo, oye, sería quizá un buen momento para pensar, oye, debo aprovechar y hacer el ajuste en mi vida, volver a engranar con los sacramentos, con la reconciliación, con la eucaristía, que busquemos ese alimento del alma y que a través de esas privaciones voluntarias, de esas privaciones que físicamente podamos hacer, vayamos dándonos cuenta, miren, que esto que está aquí, esta carne, eso se va, lo que prevalece es el interior, el alma, y tenemos que nosotros ir preparándonos para cuando nos llegue ese día y durante este tiempo de cuarema, irnos preparando, darnos esa oportunidad y quizás ajustar esas cositas que tengamos que ajustar con el Señor para que lo podamos vivir de una mejor manera y que cuando llegue esa feliz Pascua de Resurrección, nosotros también resucitemos con Cristo en ese espacio, en ese día tan especial, que hacia eso nos preparamos. Vamos a ver este video que nos envían los hermanos de Aletheia en español, que nos habla también de lo que es el desierto, el desierto como lugar de excelencia en la cuaresma, ¿por qué? Porque a veces uno necesita buscar esos espacios, se habla mucho del desierto en la palabra e incluso cuando se hacen retiros se habla de desierto, que es uno apartarse un poquito más para vivir esa experiencia de fe. Vamos a ver cómo el desierto puede ser una ayuda en ese camino de la cuaresma. El desierto es el lugar por excelencia de la cuaresma. Eso se debe a los 40 días que Jesús pasó en el desierto, inmediatamente después del bautismo en el río Jordán y antes de empezar su vida pública. La tradición identifica el desierto de Jesús con una zona rocosa cerca del Jordán, el Monte de las Tentaciones, un lugar remoto y solitario que todavía hoy es de difícil alcance. En los primeros siglos después de la muerte de Jesús, monjes y ermitaños cristianos empezaron a retirarse allí y con el tiempo varias comunidades han vivido en esos lugares, manteniendo así la memoria viva de ese lugar como el lugar de las tentaciones de Jesús. Durante 40 días Jesús rezó y ayunó y fue tentado por el diablo. Las tres tentaciones de Satanás son las mismas contra las cuales también nosotros tenemos que luchar. La primera es la de la posesión y la codicia, de la ilusión, que sean los bienes los que llenan la vida. La segunda es la de la gloria humana y la autoafirmación. La última es la de la instrumentalización de Dios. El desierto no ofrece escondites. En el desierto estamos desnudos, indefensos. Es una especie de Edén al contrario. ¿Y cómo se defiende Jesús? En cada asalto Jesús responde con la palabra de Dios y vence a Satanás. El desierto se vuelve así no sólo el lugar de la aridez y de la tentación, sino sobre todo el lugar del encuentro con Dios. El lugar donde alimentarse de su palabra, para volver al mundo como vencedores. Así, el monte de las tentaciones nos recuerda que hay que buscar cada día nuestro desierto para contemplar a Dios y escucharlo sin ruidos e interferencias. El desierto es el lugar del desapego, del ruido. Es el lugar de la palabra. En la Biblia, el Señor habla en el desierto. El desierto es el lugar de lo esencial. Jesús ayuna 40 días y por eso la Iglesia nos invita a observar momentos de ayuno durante la cuaresma. El desierto es también un camino de caridad. En el silencio y en la escucha de Dios, nuestros ojos y nuestro corazón se abren a las necesidades que están alrededor de nosotros. En el desierto de la cuaresma, se abre el camino que nos lleva de la muerte a la vida eterna. Yo la verdad es que a veces pienso que el diablo es bien estúpido porque es que no le queda otra. O sea, ¿cómo se le ocurre tentar a Jesús con la propia palabra y él es la palabra encarnada? Entonces, Jesús le contesta y le debate con la palabra. Yo creo que nosotros tenemos que adentrarnos en esa palabra y para vencer la tentación sabemos que vamos a encontrar la fuerza en la palabra de Dios. Y el Papa Francisco nos lo ha recordado cantidad de veces. Miren, con el diablo no se dialoga. Palabra de Dios se corta y para afuera. Y dejar que sea el Cristo el que siga venciendo en medio de nosotros. Vamos a hacer ahora una pausa comercial, pero miren, tenemos el programa de hoy súper chévere. Vamos a estar hablando con hermanos que vienen desde Culebra, que están realizando una extraordinaria labor de evangelización en la catequesis. Vamos a estar hablando de Charlie el Musical. Así que no se vayan, que esto recién comienza. Esto es mi gente por el Canal 13, Telehoro, el canal de la familia. Ya volvemos. Bueno, mi gente, regresamos y vamos al segmento de Nuestra Gente, donde vamos a conversar con el padre Martín García Cano, que es párroco de la parroquia Nuestra Señora del Carmen en Culebra, y Lisette Núñez Esterrich, que nos ofrecen detalles del extraordinario trabajo que están realizando con la catequesis allá en Culebra. Qué bueno que están con nosotros y llegar hasta Castanayla Grande. Bienvenido, buenas noches. Gracias. Buenas noches, buenas noches, padre. Qué gusto estar acá con ustedes. Estamos hablando siempre, mucha gente piensa en Culebra y piensa a lo mejor en vacaciones, pero ustedes son residentes de Culebra, están allí, están trabajando en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Cuéntanos un poco de ese trabajo de evangelización que se está haciendo en Culebra. Pues bien, mire, yo llevo dos años en la parroquia de Culebra y yo llego dentro de un contexto difícil que hemos podido vivir a nivel de Puerto Rico, porque a los pocos meses de suceder el huracán María, yo llego para allá y entonces me encuentro con una situación doblemente difícil, porque no solamente de la parte general de toda la gente y además eso añadirle los estragos que provocó, el daño que provocó el huracán. Pero sin embargo, dentro de la comunidad, pues nos vimos la mano de Dios presente ahí, una comunidad muy fortalecida también y a partir de ese contexto, pues nos propusimos salir adelante, salir adelante con fe en Dios y empezamos a fortalecer justamente ese acercamiento a la gente con la catequesis, dándoles ese espacio para los niños, para los jóvenes, también pensando en las personas mayores, adultos, para que también podamos salir hacia ellos y lograr una comunicación más cercana con ellos. Poniéndome un poquito en el contexto, está la iglesia parroquial, ¿tiene alguna capilla en algún otro punto de la isla? No, es solamente el templo parroquial, no tiene capillas allá. Ok, entonces empiezan a trabajar en ese contexto, ¿cómo ha sido, por ejemplo, tratar de atraer a los niños a la catequesis también? Porque eso no solamente creo que el problema es en Culebra, creo que lo tenemos todos acá en la Isla Grande también. ¿Cómo ir trabajando para ir integrando a los más jóvenes al proceso catequético en la parroquia? Bueno, yo quiero partir del hecho de que hemos podido ver la mano de Dios en Culebra también, y en ese sentido, pues Dios ha enviado recursos especiales, ¿no? Y entre esos recursos para la catequesis tenemos a Calicet, quien a través de su creatividad, dinamismo, alegría, y ha sabido ella también poder acercarse a los niños y jóvenes, y evidentemente ella puede explicarle mejor, ¿no? Sí, también tenemos el trabajo que las hermanas dominicas de la Santa Cruz realizaron en Culebra durante muchos años, ellas estuvieron y han estado a cargo también de la catequesis en Culebra. Imagínense una parroquia donde el sacerdote muchas veces no podía estar todo el tiempo, por lo tanto, pues entre los ferigreses, la comunidad parroquial, las religiosas, todo el tiempo habían tratado de mantener, ¿verdad?, esa fe viva en medio, en los fines de semana, hubo otros sacerdotes que sí pudieron estar todo el tiempo, así que entre todos, ¿no?, esa comunicación y ese estar presentes para la comunidad para continuar. Qué bueno que resaltas también eso, porque es una realidad, en ocasiones pues los sacerdotes a veces viajaban para estar fines de semana, no estaban durante la semana, si acaso tenían un funeral, pues iban y iban y volvían. El párroco generalmente vive también las mismas dificultades que el pueblo culebrense, culebrense a veces con la transportación de las lanchas y todo lo demás, pero en el caso de ellos, ¿sí estás ahora allí? Sí, ahora sí, hemos querido tener una presencia mucho mayor allá, ¿no?, estar permanentemente allá. Eso no quita, ¿verdad?, que a veces, como usted dice, ¿no?, que como cualquier otro poblador de allá, pues tenga alguna necesidad de cuestión de coordinar las reuniones de la diócesis o cuestiones de salud también, o inclusive personas que desde aquí, de la isla grande, pues van pidiendo una ayuda, ¿no?, visitar un enfermo o alguna orientación, entonces también uno tiene que estar pues también presto. ¿Por qué? Porque antes de llegar a Culebra, pues yo estuve en Luquillo, en la parroquia de Luquillo y en Humacao. Así que, evidentemente, hay gente que nos han apoyado bastante de esos lugares para poder tener los recursos y que nos puedan ayudar en la parroquia. Y ahora tienen un proyecto bastante grande, de bastante vergadura, con el que también quieren recabar también la colaboración de nosotros de acá, de la isla grande. Cuéntenos un poco del proyecto. Pues sí, padre, ¿no?, por este, yo de verdad que en primer lugar quiero agradecer a Dios, ¿no?, por estar aquí y por permitirme llegar a toda la comunidad de Puerto Rico y poder expresar también el saludo especial, ¿no?, de parte de toda la comunidad de Culebra hacia ustedes, ¿no? Y, evidentemente, este contexto de ver la casa de Dios dañada en sus estructuras internas nos mueve, ¿no?, un poquito a pensar no solamente en la generación presente, sino en generaciones posteriores, ¿no?, donde esos niños, jóvenes, adultos, pues sigan teniendo ese lugar para que ellos también se fortalezcan de la Eucaristía, que ellos ya reciban los sacramentos y también tengan un espacio de oración, de continuidad de nuestra fe, porque eso es lo más importante que necesitamos en medio de este mundo tan convulsionado, en medio de tantas necesidades materiales, necesitamos tener la casa de Dios en las debidas condiciones y por ese motivo, pues, Dios nos impulsa para arreglar la casa de Dios, ¿no? Entonces, por ese motivo hemos hecho una serie de actividades, pues, almuerzos, bingos, sorteos y justamente vamos a tener otro sorteo ahora el 20 de marzo y queremos, pues, acudir a ustedes, pedirles de corazón que nos apoyen, ¿por qué? Porque son muchos de ustedes, ¿verdad?, y sus familiares quienes van a la isla de Culebra y sepan, ¿no?, en primer lugar que la parroquia es su casa, ¿no? Cualquier servicio, tenemos ahí un lugar para poder acogerlos, pues, se puedan quedar ahí, podemos preparar los ambientes, puedan quedarse y además, pues, aprovechar, pues, los lugares que hay allá y todos los servicios también que se puedan ustedes brindarlos a Culebra y en ese sentido yo quiero convocar a nuestros hermanos, pues, uno de los hermanos Cheos, los Cursillistas, Juan XXIII y los encuentros matrimoniales, que en Culebra hay una tierra de misión, ¿no? Y ahí los esperamos a todos, pues, para fortalecernos ante tanta necesidad que tenemos ahí en Culebra. Cuéntame entonces, porque se nos va acabando el tiempo, pero ¿cómo podemos hacer? Porque tiene una actividad que empezó hoy en Plaza de las Américas. Bueno, hoy, desde hoy en Plaza de las Américas, en el segundo nivel de Plaza de las Américas, el bus de la comunidad, ¿verdad?, va a estar allí disponible para todo el que desee adquirir boletos para el sorteo. El sorteo tiene un primer premio de 2.000 dólares, un segundo premio de 1.000 y un tercer premio de 500 dólares. Ese sorteo se va a llevar a cabo el 20 de este mes de marzo, luego de finalizada la misa de las 10 de la mañana, así que allí estaremos para vender esos boletos. Por favor, apóyennos. Necesitamos de la Isla Grande, le llamamos la Isla Grande aquí a Puerto Rico, comparado con Culebra. Sí, pero los necesitamos. Allí los vamos a estar esperando para la compra de boletos. A TH Móvil o en efectivo vamos a estar haciendo el cobro de estos boletos. Personas que no puedan llegar a Plaza de las Américas, conseguir el boleto, pero que igual quieran aportar para que se pueda restaurar particularmente el techo, que es lo que es la premura ahora, ¿dónde pueden hacer la aportación? También en ATH Móvil, Parroquia de Culebra. Esto lo tenemos en el área de donaciones, así que Parroquia de Culebra, en el área comercial, perdón, Parroquia de Culebra. Así nos van a encontrar a través de ATH Móvil. Y ya saben que aunque se vayan de vacaciones a Culebra, la parroquia, miren, es que la van a ver, porque cuando llega la lancha es de lo primero que encuentran allí en la isla, así que no va a pasar desapercibida la iglesia. Así que aunque esté de vacaciones, mire, vaya allí y tú la ofrendas, la dejas también allí en la parroquia. ¿Los horarios de misa, para que la gente sepa? Pues mire, tenemos horarios de misa los sábados a las 7 de la noche y domingos a las 10 de la mañana. En día de semana también por la mañana también tenemos servicios y quiero aprovechar para agradecer a cada una de las personas que nos han ido apoyando ya con diferentes donaciones. Agradezco de corazón, en nombre de toda la comunidad de Culebra, a todas estas personas que nos han ido apoyando, porque ya tenemos dos años solicitando esa ayuda. Así que bueno, ya saben entonces, parroquia de Culebra en ATH Móvil y si pasan por la Sala de América, obtienen el boleto para el sorteo del 20 de marzo. Gracias por haber venido y ponernos a nosotros también atentos de que tenemos que estar pendientes de nuestros hermanos y hermanas culebrense, los parroquianos también de allí. Nosotros vamos a finalizar el segmento ahora con un video que nos envía nuestros hermanos del Christian Media Center. Y es que es sobre el conflicto en Ucrania, pero visto por los cristianos que están en Tierra Santa. Veamos. Hemos conocido algunas personas de origen ucraniano que viven en Israel y Palestina. Hay mucho miedo entre la gente y muchas personas, incluida mi familia, han huido al campo. Lamentablemente, 30 años después de la independencia, quiero decir que esto realmente duele en el corazón. Dima nació en Kiev, tiene 26 años y vive en Jerusalén desde los 5, pero en Ucrania todavía tiene amigos y conocidos. Lo primero que hago todas las mañanas en cuanto me despierto es abrir la aplicación de noticias y ver si Kiev ha caído o sigue en manos de Ucrania. Para muchos ucranianos y rusos en Israel, esto se ha convertido en una rutina diaria todas las mañanas durante esta semana. De repente, este componente ucraniano de mi identidad se ha vuelto extremadamente relevante e importante, como nunca lo hubiera imaginado. De repente me he sentido muy involucrado y con un fuerte sentimiento patriótico hacia un país que he visitado, pero el que nunca he vivido como adulto. El 2 de marzo, miércoles de ceniza, se llevó a cabo un momento de oración en la Basílica del Santo Sepulcro, con el rezo del rosario en ucraniano. Danilo es seminarista de la diócesis greco-católica de Viena, pero es originario de Lubiu, una ciudad al oeste de Ucrania. Parte de su familia sigue allí. Está en Jerusalén por un año de servicio. ¿Cómo puedo aportar? ¿Cómo puedo estar allí para mi familia, para las personas en mi país de origen? Poco a poco me di cuenta de que estar aquí en Jerusalén, el lugar donde Jesús murió y resucitó, es por una razón. La comunidad católica de Nazaret también se reunió para orar por la paz en Ucrania. Hemos acogido el llamamiento del Papa Francisco para la jornada de oración y ayuno por la paz en Ucrania. Lo hemos hecho con la sencillez de Nazaret, con la espiritualidad de Nazaret, sencillez, vida cotidiana. Creo que nuestra mayor esperanza está en la conversión de los corazones de todos los que sufren la ocupación, de los rusos, de los soldados que llegan a nuestro país, de los líderes políticos. Solo a través de la conversión y el arrepentimiento puede haber una verdadera paz. Bueno, se venden de perspectivas diferentes, pero una misma razón y es pedir por la paz en este pueblo de Ucrania. Bueno, vamos a hacer la pausa, pero al regreso vamos a estar hablando de Charlie y el musical y el trabajo que realiza la Liga de Arte en San Juan. Esto es mi gente por el Canal 13. Ya volvemos. Bueno, mi gente, saben que muy pronto se estará estrenando Charlie y el musical. Pues vamos a conversar sobre los detalles del mismo con Aedita Encarnación y con el padre Orlando Lugo, que están aquí. Buenas noches. Qué bueno que estén con nosotros. Qué alegría, muchachos. Ya era tiempo, ¿verdad? Qué rico sentirse en casa. Gracias por la invitación. Qué bueno que estés aquí, Aedita, por lo menos presencialmente, porque te habíamos tenido ya en Zoom anteriormente en el programa. Charlie, el musical. Cuéntanos, porque esto, de momento, como que no se sabía nada, de momento hemos visto un boom en todos lados de que surgió este musical. ¿Cómo surge? Eres propósito. Pues mira, Charlie el musical comenzó a escribirse desde los huracanes Irma y María. No obstante, como tuvimos tanto trabajo nosotros como sacerdotes en las diferentes comunidades, en ese caso en Cuamo, Puerto Rico, pues lo dejé hacia un lado. Pero ¿cómo nació? Pues porque no teníamos luz. Dice, ¿qué vamos a hacer si no teníamos luz? Y empecé a desempolvar un montón de libros que regalan, que sabes que siempre nos regalan, pero que nunca tenemos tiempo para leer. Pero cuando de momento encontré uno de Charlie, pues yo dije, ay, pues ya yo sé de Charlie, yo sé que vivimos para esa noche, etcétera, etcétera. Pero luego cuando se me acabaron los libros, que tuve que leer el libro de Charlie, me di cuenta, wow, si soy yo que soy sacerdote, que estoy formado en la iglesia, etcétera, no conocía tantos aspectos importantes de la vida de Charlie, que no solamente para la iglesia en Puerto Rico, padre, sino para la Universidad de Puerto Rico y para Puerto Rico entero, en el contexto histórico en que Charlie desempeñó su ministerio laical entre los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Yo realmente redescubrí la historia de Charlie. Habíamos pasado por el verano del 19, habíamos pasado por los huracanes, y después eventualmente me mudaron a Ponce, pasan por los terremotos, pasan por la pandemia, estamos en una guerra. Y donde miramos a un ejemplo de figura que pueda apelar a todo tipo de sensibilidad, de ideología, ni de derechas, ni de izquierdas, como dice el musical, que pueda convertirse en una inspiración para el puertorriqueño de hoy. Para una inspiración, para que pueda dialogar, para que no pierda su fe, para que no pierda la esperanza, para que utilice las herramientas de paz para dialogar, para no crear más polarización y violencia. Pues Charlie se presta para todo eso, y es una apuesta que es un canto a la esperanza, y de canto sabe la grande. ¡Ay, de canto! Eso iba a ser porque una cosa es escribir una obra, pero es un musical. ¿Cómo entonces entra la parte musical? Ah, la música la escribió Cristian Laguna, y ha hecho un trabajo fabuloso, impresionante, a parte de la mano del maestrazo Kuki Rodríguez, que es quien ha hecho los arreglos musicales de la pieza, y es una maravilla de la manera que ellos han podido trasladar musicalmente el sentido de cada una de esas piezas para ponerlas al servicio de esta pieza de Charlie en Musical. Y realmente es un ejercicio espiritual, porque es impresionante como Cristian Laguna, que además es nuestro protagonista, que ha salido de las producciones de Santa Bernadita. Sí, de Santa Bernadita. Exactamente. Pues yo simplemente le expliqué el concepto, le expliqué el espíritu, él entendió al momento, y es impresionante, como dice Aidita, que el espíritu de cada letra es una cosa que te mueve el corazón. Y que cada una de las piezas musicalmente refleja, pero literalmente lo que está pasando en las escenas. Las piezas que de alguna manera te hablan de un canto o de un cántico que puede sonarte más al canto que la gente conoce en las iglesias, a eso te suena. La cosa que es más de avanzada y de lucha, a eso te suena. El opening es una cosa maravillosa. Lo que es a cultura puertorriqueña te habla el corazón de cultura puertorriqueña. De verdad que han hecho un trabajo fabuloso. O sea, que eso me facilita un poco a mí a la hora de entrar y tomar decisiones en términos de lo que voy a montar vocalmente, además de que cuento con un elenco que son una maravilla cantando. A eso iba, porque he estado viendo que hay unos que son gente relativamente nueva, pero tienes otros veteranos y otros veteranos que incursionan en el teatro. Sí. Así es. Tenemos, por ejemplo, como hemos dicho, Cristian Laguna hace el personaje principal. Exacto. Y luego tenemos el que hace el presidente de la Universidad de Puerto Rico, que es Héctor O'Neill. Sí. ¿Héctor O'Neill? No, Germán. No, Germán. Ahí es mío. Digo esto. Germán. Germán, perdóname. Germán, Germán. Germán, Germán, Germán. Germán O'Neill. Luego tenemos a la esposa del presidente, que es Mariana Aquiles. Sí. Tenemos a Carlos Vega, un gran dramaturgo puertorriqueño que hace del villano. Entonces, el villano es un... Y que le queda genial. Don Antonio Sandoval, un profesor de filosofía, que se enfrenta directamente a Charlie junto con dos de sus secuaces, que es Damián y que es Mari Villa, dos grandes actores jóvenes de musical, en este caso, Ana Malavé y Erick Yamil. Erick Yamil. Luego tenemos el mejor amigo de Charlie, que es un personaje histórico, pero que también yo le di como una vuelta bastante ficticia, pero que es encantador, que es Luis Obed, que hace el personaje del Satito. Ay, el Satito, el mejor amigo. Y Aurora, que siempre está en una historia de amor, de pasión y todo. Junto con un gran elenco y bailarines de sangre viva con el gran coreógrafo Raúl de la Paz, donde además de bailar, cantan y actúan. Cantan fabulosos. Y Wanda Saiz. Wanda Saiz, claro. Otra gran... Que hace la hermana. Al igual que Ángel Manuel, que hace el hermano. En fin, es un gran... Y viene también el director, que está haciendo Alejandro I. Alejandro I, que dijo unas palabras maravillosas, ¿verdad? Él dijo que él va a dejar sus 30 años de artista sobre el escenario. Así que ellos, junto con Ayrita, pues es una explosión de cultura, explosión de esperanza y explosión de vida, porque la teología de Charlie es una teología para la vida. Y la sorpresa por ahí ha sido la gran Silmarie Fleming, que todo mundo la conoce como esa mujer así de noticia fuerte, pero va a estar incursionando en el teatro. Silmarie es una gran persona, con un corazón impresionante. Pensábamos que iba a ser difícil convencerla en el momento en que yo la llamo. Y me dice, ¿qué es lo que tú quieres? Y yo, que seas tú en el escenario, Silmarie. Y cuando ella me preguntó sobre el contenido de la obra, ni siquiera leí el libro, dice, para allá voy, Orlando cuenta con Miguel de Charlie, y es para algo bueno en Puerto Rico, que es sembrar esperanza. Iba a estar allí el 30 de abril en el Centro de Bellas Artes, y los boletos están en tiqueteras. Hay que llenar... El Centro de Bellas Artes es de Caguas. De Caguas. De Caguas. Eso te iba a decir. El 30 de abril es que abren las funciones, yo imagino que será. Esa es la primera. Espero que sea de mucha. El 30 de abril en Caguas, los boletos me dijiste que estaban en... En tiquetera, en tiquetera. Así que aprovechamos que en este tiempo de Cuarema es un tiempo perfecto para reavivar la doctrina de Charlie, visitar Caguas, visitar la ruta de Charlie, visitar el Museo de Charlie, gracias al municipio de Caguas por ser el auspiciador principal de este evento, gracias al Centro de Bellas Artes de Caguas también por toda la acogida que hemos tenido y pues allí nos vemos en el teatro y para que vean el gran trabajo. Bueno, cuando ustedes vean a grita, ustedes... Va a ser de abuela. ¡Otra vez! Pero eso no significa nada. Pero a través de esta pieza, por favor, no se la pueden perder porque es que se va a... No se puede perder este mensaje maravilloso que se lleva a través de la vida de Charlie en el escenario del Centro de Bellas Artes de Caguas. Sí que ya lo saben, el 30 de abril, Centro de Bellas Artes de Caguas, los boletos en tiquetera.com para que vayamos a disfrutar de esa vida. De nuestro Beato de una manera diferente, refrescante y esperanzadora, que es lo más que queremos. Y sobre todo lleven a los más jóvenes que conozcan también un poco de que los boricuas también podemos llegar a ser santos. Así es. Se replete de movimientos apostólicos. El católico apoye producciones católicas para continuar hacia adelante en esta misión maravillosa y utilizar el arte para llevar esperanza. Claro que sí. Bueno, les agradezco que hayan estado aquí para contarnos de esta gran noticia. Y pues nosotros vamos ahora a continuar conversando mediante videollamada con Marilu Carraquillo, que es directora ejecutiva de la Liga de Arte de San Juan, que ya tenemos en línea. Saludos Marilu, buenas noches. Qué bueno que está con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Un gusto tremendo estar con ustedes. Cuéntanos un poco, ¿cuándo se funda la Liga de Arte de San Juan? Bueno, la Liga de Arte de San Juan se funde en 1968 por un grupo de amantes del arte que desean traer a Puerto Rico un instituto similar a la Liga de Arte de Nueva York, que se distingue por ofrecer talleres libres, es decir, no conducentes a un grado académico en las distintas disciplinas de las artes plásticas. Estos puertorriqueños acogieron con mucho entusiasmo esa idea y desde el 1968 estamos ofreciendo talleres de artes plásticas y promoviendo las artes en nuestro país para niños, adolescentes y adultos. Y bueno, hoy estamos con mucha alegría y entusiasmo anunciando nuestra nueva sesión de talleres que comienza en abril. Como les digo, para todas las edades, niños, adolescentes y adultos. Y pues estamos ofreciendo talleres presenciales porque ya volvimos presencial, ¿verdad? Incluyendo a los niños que tardamos un poco más en regresar, pero ya están los niños también aquí con nosotros, niños, adolescentes y adultos. Pero continuamos ofreciendo clases virtuales también porque la pandemia nos hizo ver, ¿verdad? Que teníamos también un público más allá del área metropolitana a las que podíamos llegar, así que las clases virtuales también llegaron para quedarse. Por un lado me alegro, Mayagüezano al fin, qué bueno que piensan en la gente que vive fuera de San Juan para poder aprovechar estas oportunidades. Eso es así. Me mueve mucho ver y escuchar que están trabajando con el arte, también con los niños. Están teniendo mucha acogida, particularmente con los más jóvenes. Sí, nosotros siempre hemos tenido una buena matrícula, incluso por los años. Es una cosa bastante significativa que la matrícula es prácticamente 50% niños y adolescentes y 50% adultos, de todas las edades, de todos, ¿verdad? Adultos grandes y todo, ¿verdad? Pero los niños siempre han sido fundamentales. Incluso eso es lo que nos distingue de la Liga de Arte de Nueva York, que no incluye niños o por lo menos en sus orígenes. Nosotros desde el origen entendimos la importancia de exponer a nuestros niños con la sensibilidad del arte, ¿verdad? Y bueno, ahora con la pandemia, que tardamos un poquito en regresar con niños presenciales, cuando lo hicimos, eso es que tuvimos que abrir nuevas sesiones porque el entusiasmo de los niños por regresar a la Liga era significativo. Qué interesante, qué alegría escuchar eso también. Y ahora, ¿cuáles son estos nuevos proyectos? Aparte del nuevo curso que están comenzando, ¿qué nuevos proyectos tienen por ahí en la mira? Bueno, nosotros siempre tenemos nuevas cosas. Ya este mes va a ser un mes bien cargadito también en presentaciones de libro, en apertura de exposiciones. El 17 de marzo abrimos una nueva exposición de escultura en madera de Tito Suárez. El 24 de marzo presentamos aquí en la Liga una nueva publicación que acabamos de salir, Pioneras y Transgresoras Mujeres en las Artes en Puerto Rico, donde rescatamos cinco mujeres artistas de principios de siglo que fueron en su época pioneras, ¿verdad? En el desarrollo del arte y que un poco han estado olvidadas. Eso ha unido a una nueva generación de artistas, mujeres que también han hecho, han sido pioneras en un nuevo tipo de arte público, mural, el colectivo Mori Vivi. Y ese libro lo vamos a presentar, que lo pudimos lograr con el auspicio de la Fundación Puerto Riqueña de la Humanidad. Lo vamos a presentar el jueves 24 de marzo. Y el jueves 31 de marzo también abrimos la exposición en honor a otra artista pionera de nuestra patria, que es doña Isabel Bernal, con obras de ayer y de hoy. Doña Isabel todavía nos acompaña. Es una excelente artista y nos sentimos muy honrados de traerla a la Liga. Así que como usted ve, padre, estamos cargados de actividades y ya estamos organizando nuestro programa de verano, el tradicional programa de verano en la Liga para Niños. Eso es todo el mes de junio, que por los últimos dos años lo dimos virtuales. Pero bueno, ahora podemos regresar nuevamente a presencial con cupo limitado, pero sí estamos bien entusiasmados de volver a recibir todos los días a los niños aquí, dándole distintas disciplinas de las artes plásticas. Y pues las personas que quieran tener mayor información, ya sea de los cursos que están por comenzar y todos estos demás eventos que están teniendo en la Liga de Arte de San Juan, ¿dónde lo pueden conseguir la información? Y nos pueden, pueden entrar en la página web ligadeartesj.org. Y ahí está, ahí mismo se pueden matricular. Ahí está toda la información, además de que es una página donde está nuestra historia, las revistas, los catálogos, estamos muy orgullosos de nuestra página. O llamando aquí a la Liga al 787-725-5453. Bueno, pero la verdad es que me alegra mucho que ya estén otra vez, no han parado, pero que ya estén otra vez en el apogeo ese del día a día y presencialmente. Y como dije anteriormente, acordándose de los que no viven en el área metropolitana, que se puedan aprovechar también de los programas de la vida. Eso fue un gran aprendizaje que tuvimos con la pandemia. Vio cosas buenas también, así que lo virtual llegó para quedarse y llegar a nuevos públicos que no pueden llegar a San Juan. Bueno, pues qué bueno y que sigan adelante. Mucho éxito, muchas bendiciones en todo lo que están haciendo allí en la Liga de Arte de San Juan. Vamos a hacer ahora una pausa y regresamos con más de mi gente. No se vayan. Bueno, y en temas de cultura vamos a conversar mediante videollamada con Ana Iris Torres, que es presidenta del Centro Cultural Carmen Solá de Pereira en Ponce, sobre la cumbre artesanal más importante que tiene la ciudad señorial. Ya la tenemos conectada. Muy buenas noches, Ana Iris. Qué bueno que está con nosotros. Muy buenas noches, para mí es un placer estar con ustedes. Bueno, cuéntenos un poco cómo se están preparando para esta cumbre artesanal allá en Ponce. Pues el evento es el evento más importante que consideramos acá en nuestra ciudad señorial. Se está preparando todos los caminos para que sea un éxito la actividad. Los días 19 y 20 se celebra la feria de artesanía número 47. Llevamos celebrando esa actividad el evento durante 47 años. También tenemos la muestra de arte que en unión a la muestra artesanal se une la muestra de arte con diferentes artistas y diferentes artesanos de la mejor calidad. Este año, aunque se llaman 47, no lo pudieron hacer los pasados años por lo de la situación de la pandemia y los terremotos, ¿verdad? O hicieron algún tipo de actividad. Sí, el año pasado la hicimos con un éxito total. Qué bueno. Un éxito total porque queríamos levantar la clase artesanal y la clase artística. Y en medio de la pandemia, usando el protocolo correspondiente y siguiendo las instrucciones que nos indicaban, pues tuvimos con éxito la feria de artesanía en la Plaza Las Delicias en Ponce. Y fue un éxito total para todos los artistas y los artesanos, muy contentos. Y se celebró sin ningún problema. Sin ningún problema, tuvimos 65 artesanos para ese tiempo, el año pasado, con carpas individuales. Carpas de 10 por 10, mesas de 6 pies. Y entre ellos, de distancia, de carpa y carpa, 6 pies. Entonces, tuvimos 15 estaciones de desinfección para que el público que estuviera viendo la feria de artesanía tuviese la oportunidad de compartir con más seguridad y mascarilla todo el tiempo. ¿Y este año la van a realizar en donde? ¿En la misma Plaza Las Delicias? Sí, todos los años se celebra en la plataforma frente a la Alcaldía de Ponce, en la Plaza Las Delicias. Todos los caminos conducen a la Plaza Las Delicias con el montaje desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Pasarán los mejores artistas, artesanos y tendremos un día maravilloso en familia, sábado y domingo 19, sábado y domingo 20. ¿Y a quién le están dedicando el evento este año? Pues se le dedica a los artesanos, que es un matrimonio, Teddy Vázquez y Huilda Cruz, al artista plástico Diógenes Ballester, a la gestora cultural Ingrid Saya y a la promotora cultural retirada del Instituto de Cultura puertorriqueña Roxana Fernández. Esas son las cuatro personas que siempre cogemos todos los años, diferentes personas y este año han sido escogidos por su trayectoria y su trabajo cultural. Me imagino que si el año pasado fue todo un éxito, aún con las limitaciones, ahora que la cosa está un poquito mejor, pues quizás están esperando una mayor cantidad de artesanos y de artistas para exponer. Tenemos entre artistas plásticos y artesanos 75 confirmados, ya cerramos para aceptar a más. Artesanos que están adscritos al Instituto de Cultura y a Fomento Industrial, que son las dos instituciones importantes que evalúan y certifican a los artesanos y escogemos renglones diferentes. Los renglones son las artes populares, claro está. Ellos, el año pasado hubo muchísimos que se acercaron a mí el último día y dijeron, estamos asustados porque no pensábamos que esta feria hubiésemos vendido tanto y lo que no hemos vendido en otras ferias en años anteriores, en todo un año, lo hemos vendido en dos días aquí en Ponce. Así es que este año yo espero más éxito entre ellos y el compromiso de nuestro centro cultural y esta servidora es el levantar a esos artesanos económicamente, ya que han pasado la situación de la pandemia y no solamente la pandemia, sino también el terremoto que ha pasado, que muchos son de pueblos que están bien afectados. Yo creo que eso, estoy ya pensando que va a ser tremendo éxito a los puertorriqueños. Nos gusta este tipo de festivales, nos gusta participar y apoyar a los artesanos nuestros. Esto no lo dice Doña Anaís, lo voy a decir yo, deje de regatearle a los artesanos, nos pague por el trabajo que se hace. Yo creo que a veces tenemos que apoyar esta misión que también tienen de mantener vivo también un arte que es nuestro. Estoy con usted. Yo considero que es una falta de respeto hacia el artesano estar luchando por precios. Ellos trabajan duro y por largas horas para poder ir a vender la mejor calidad en su trabajo. Yo quiero aprovechar la oportunidad, el Instituto de Cultura puertorriqueña siempre me ha apoyado. Nosotros estamos adscritos al Instituto de Cultura puertorriqueña, pero somos empleados voluntarios que estamos ahí en el Centro Cultural recibiendo al turista y recibiendo a todo el mundo que necesite ver las salas que nosotros tenemos de exposiciones de arte y exposiciones de artistas plásticos. Así es que también agradezco al municipio autónomo de Ponce, que siempre tengo el respaldo, la compañía de turismo y fomento industrial. Nunca me han fallado. Siempre han apoyado este evento y nos sentimos sumamente contentos porque ellos continúan dándonos nuestro apoyo. Y hace falta, sí, ya lo saben, 19 y 20 de marzo allí en la Plaza de las Delicias de Ponce. La Plaza del Pueblo, la del Centro del Pueblo. Esa es la Plaza de las Delicias de Ponce. Van a tener diferentes artesanías y eventos artísticos que van a disfrutar de la bomba, la plena, la danza. Va a ser una manera, unos excelentes artistas que van a estar en esa plataforma. Pues ya lo saben. Así que todos los caminos conducen a Ponce durante ese fin de semana. Personas que quieran obtener mayor información, ¿dónde pueden conseguirla? Me pueden llamar al 787-607-5112. 787-607-5112 o en la sede del Centro Cultural, que abrimos de 8 a 5 de la tarde. Dando el servicio para todo Puerto Rico, no solamente para la ciudad de Ponce, para todo Puerto Rico. Gracias a ustedes por la amabilidad de tomarme en consideración y dar el apoyo por medio de esta plataforma, dar el apoyo a la Feria de Artesanía y Muestra de Arte, que se va a celebrar el 19 y 20 de marzo. Así que ya lo saben, a disfrutarlo. Muchas gracias por estar con nosotros y gracias también por ese trabajo que hacen para promover la cultura y el arte, en este caso en la ciudad señorial, pero que igual se beneficia toda esa parte sur y todo Puerto Rico. Gracias a ustedes, muy amables, y los esperamos. Claro que sí. Bueno, a ustedes, amigos y amigas, les recuerdo que pueden unirse a las redes sociales nuestras de mi gente. Nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram, como mi gente, Canal 13. También suscríbase al canal de YouTube, de Canal 13, para que pueda estar pendiente de todo el contenido. A veces cositas que no salen al aire por televisión, salen, están puestas en el canal de YouTube. Así que suscríbanse. Y si quieren comunicarse con la producción del programa, escriban a programamigente.com programamigente.com Y les recuerdo también que nuestra Academia del Espíritu Santo tiene matrícula abierta desde el prekínder hasta el grado 11. Estamos matriculando con el programa donde integramos las bellas artes a la corriente regular. Estamos trabajando el proyecto de Design Thinking con las estresesiones y todo lo demás. En una academia donde enfatizamos el inglés como el segundo idioma. La parte religiosa, obviamente, también la tenemos ahí bien marcada. Así que llamen a 787-784-0905. 787-784-0905. O entren a la página de Facebook, Academia Espíritu Santo Levitown, o Academia del Espíritu Santo punto org. También la página web para que puedan conseguir mayor información. Y con gusto, atrévanse a ser tigres de la Academia del Espíritu Santo en Levitown. Y les imparto la bendición para el programa de hoy. Que el Señor les bendiga y les guarde. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Vuelva a su mirada a ustedes y les conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta el próximo programa.